Tu nueva casa te espera en Coronel, en conjunto residencial La Peña, de Constructora Pocuro. La Peña es un bello proyecto que cuenta con dos modelos de casas desde 990 UF, con subsidio de S01, construidas en sitios de 119 metros cuadrados con cierro de placas lateral y trasero. Casa Nogal, aislada, tres dormitorios, dos baños en 71 metros cuadrados. Amplia Cocina, Casa Canelo, aislada, tres dormitorios y un baño en 46 metros cuadrados. Las viviendas cuentan con reja exterior metálica instalada. Ambos modelos son aisladas. Ventanas de PVC y Amplia Cocina. Y además, posee colector solar en todas las viviendas. Te esperamos en calle Las Toscas 931 con alcalde Sebastián Correa Coronel, o en nuestra oficina comercial, Exeter 540 Concepción, teléfonos 41-271-0834 y 41-262-2200.